Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, ha llegado a la tienda de Mario World 2 y Warzone 2.0 el lote 13 pack de Destructor, el paquete para el villano principal de las Tortugas Ninja tiene un costo de 2.400 cat points o alrededor de 22 dólares dependiendo la región, este lote y su contenido son de su exclusivo para Mario World 2, Warzone 2.0 y Warzone Mobile, el paquete de Roku Saki incluye el aspecto de Operador Destructor, que es el aspecto base de este nuevo operador, porque así como lo escuchan, afortunadamente el personaje es completamente nuevo y no un skin para un operador de Mario World 2 ya existente. Aquí tienen imágenes de la perspectiva en tercera persona, curiosamente el skin no está basado en su totalidad en el aspecto clásico que vimos por primera vez en el cómic número 1 de las Tortugas Ninja del año 1984, sino una fusión con el aspecto que vimos en la película de las Tortugas Ninja del año 1990, en donde el actor James Saito le dio vida al líder del clan del pie. Ahora hablemos de las armas, este paquete incluye tres proyectos de arma, la primera arma es Oroku para la odiada y a la misma vez amada KB Broadside, Oroku incluye una boca de cañones Tangurador Bryson Mejorado, un cañón Gunner D20, un Laserpoint G3P04, ese rojo proyectil rápido 60 y un creador tambor de 25 cartuchos, todo esto para el receptor KB Broadside de la plataforma Castobia. El arma en su mayoría es negra con tonos guindos que combinan bastante bien con el skin de Shredder, el proyecto de arma también cuenta con trazadoras y un efecto de baja que veremos a detalle más adelante. Aquí tienen imágenes de los camuflajes de maestría Oro, Platino, Palatómico y Orión. Y aquí les dejo un pequeño gameplay de Oroku, dentro del modo guerra terrestre del multijugador de Modern Warfare 2. Ya sé que esta es de esas armas que son prohibidas, y solo son utilizadas por jugadores que quieren trolear a la comunidad, pero había que probarla. Personalmente no sé la que utilice escopetas, tanto que no les he subido de nivel, pero honestamente la arma es bastante buena dentro de Modern Warfare 2 como uno hubiese esperado, pero dentro de Battle Royale o Resurgimiento, creo que ya no vale la pena utilizarla, a menos de que juegues DMZ, aquí se te será de gran ayuda para bajar los bots rápidamente. El segundo proyecto de arma que viene incluido en el lote es Saki para el nuevo fusil de asalto ISO Hemlock. Saki incluye un cañón RCQ-7, un láser FSS o LEV, una mira SZ Recharge DX, una culata R-COP S4 y una copia de puñadura fase 3 Grip, todo esto para el receptor ISO Hemlock de la plataforma ISO. El arma en su mayoría también incluye los mismos colores que la escopeta KB. Esta arma es un fusil de asalto, pero como pueden ver, ha sido convertido en su fusil de corta distancia. Uno pensaría que el arma sería mala, pero honestamente el arma es bastante buena. Ahora vemos imágenes de los camuflajes de maestría Oro, Platino, Polo Atómico y Orión. Aquí tienen un gameplay de Saki dentro del modo resurgimiento de la isla Ashika. La verdad bros, repito, esta arma no es tan mal. Es bastante buena para corta y media distancia, aunque sé que muchos están utilizando la ISO para larga distancia y sé que eso hará que los modifiquen, así que tengan en mente que eso hará que el look se pierda. ¿Broken? Ataque de mortero lanzado a tu señal. ¿Qué es eso? ¡Contacto! El tercer y último proyecto de arma que viene incluido en el lote es garras de acero para las Kodachi Duales. A lo largo de la historia de las Tortugas Ninja, el destructor ha tenido como arma sus reconocidas garras de acero que vemos en la mano del operador. Obviamente estas no pueden ser añadidas al operador por obvias razones, así que lo que han hecho es añadir estas Kodachi Duales que asemejan las decenas de espadas que Shredder ha utilizado en todas las series y películas de las Tortugas Ninja. Ahora veamos imágenes de los comuflajes de maestría oro, platino, polo atómico y Orión. Y aquí les dejo un gameplay de garras de acero en el modo DMZ. Sé que muchos no utilizaremos estas armas, especialmente si solo jugamos Battle Royale o Resurgimiento, pues estaríamos en desventaja la mayoría del tiempo. Pero sé que hay muchos jugadores a los que les fascina utilizarlos cuerpo a cuerpo, así que creo que es una buena adición. Resistencia. ¡Tenemos un herido! ULTRA 1, confirmamos que ese individuo era un informante enemigo, transfiriendo el espado de la recompensa. Ahora hablamos de los efectos y accesorios especiales que incluyen los proyectos de arma. Primero veamos el efecto de trastadoras rojas con impactos de corte de garra que incluye la KB y la ISO. Pueden ver la retícula y láser especial que incluyen las armas. Y están bastante cool, la verdad. Ahora vemos el efecto de baja peliza de ráfaga de garras. Sin duda uno de los mejores. Ahora, escuchemos la voz y algunas frases del destructor en español latino. Este paquete de colaboración también incluye el cool aspecto de vehículo UTROM para el tanque que puedes utilizar en el modo Guerra Terrestre de Amarok F2. UTROM Shredder es una de las diferentes versiones del personaje de Destructor en las Tortugas Ninja del año 2003. El OT también incluye el remate de Esgárralos, que también puede ser equipado a otros operadores desde el menú. Aquí tienes imágenes de remate al hacerlo cuando tu enemigo está de espalda. Aquí tienes imágenes de remate cuando Rokusaki ejecuta cuando tu enemigo está caído. Y aquí tienes imágenes de remate cuando tu enemigo está campeando. El paquete de trazadoras Destructor también incluye el amuleto de arma Clan del Pie, que es el clan ninja que lidera a Shredder. Sin duda este es un gran detalle. El OT también incluye el adhesivo grande rasgado, que es una clara referencia a las garras de acero de Shredder. Sin duda otro gran detalle. Y por último, este bundle también te desbloqueará el emblema animado Destructor, que es una pequeña imagen de Destructor. Bueno bros, ¿qué les ha parecido el OT de introducción de Destructor? A mí en lo personal me gustó mucho por todo el contenido y referencias que incluye. Primero, hablemos de lo que más me ha gustado, como el skin, que creo que a muchos de la nueva generación no le ha gustado, pero a quienes venimos viendo las Tortugas Ninja de tiempo atrás, creo, podemos decir que se ve bastante bien. El detalle del contenedor de Tecno Global Research Industries en la mochila le da un gran toque, al igual que las cuchillas. El remate es espectacular y no tengo nada malo que decir sobre este, al igual que el resto de los cosméticos, siendo el amuleto del Clan del Pie mi favorito. De las armas, lo que más me gustó fueron sus efectos y su retícula especial solamente. Y ya que estamos hablando de las armas, hablemos de lo que no me gustó. Y estos son los proyectos de arma. Su aspecto es bastante malo, aunque su desempeño sí me sorprendió un poco. Las armas en realidad pudieron haber sido mejores. Creo que una MP5, una PDSW, hubiese sido mejor que la escopeta KB que fue nerfeada hace algunos días. Chicos, creo que sin duda sí puedo recomendar el lote, especialmente si eres fan de las Tortugas Ninja en general. Que por cierto, me hubiese fascinado verlos dentro de Call of Duty. Inclusive, aunque eso hubiese sido que el juego pareciera más Fortnite a lo que sucedió en Cold War. Pero bueno, ¿qué les ha parecido el lote? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y como siempre, los estaré leyendo. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle like. Y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete! ¡Atra vez de ti, Santino, Santino, Santino! ¡Ah, es verdad el pecho, ¿eh? ¿Qué es Zaratosama, Santino? No, no. No, 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 no. Tu equipo entró en la zona segura. ¡Ya te cubo, ya te cubo!